Entonces, que los magistrados pueden, sin ningún inconveniente, referirse a una función preventiva y sancionadora de la responsabilidad civil. ¿Pero de qué manera es que se utiliza la función sancionadora y preventiva de la responsabilidad civil? Creando nuevas voces de daño resensible, creando nuevas especies de resarcimiento, modificando el juicio de responsabilidad civil típico que tenemos décadas utilizando en el Perú, que consiste en la verificación de un daño, de la causalidad y del criterio de imputación. Tenemos que cambiar ese modelo de juicio de responsabilidad civil para incorporar así de la nada estas voces extranjerizantes, como de los daños punitivos. Acá debo llamar la atención de ustedes porque encuentro una confirmación de la impotencia de nuestra jurisprudencia para ser fuente del derecho. Y creo que es clarísimo. Hemos dicho con el comparatista Monatero que para hablar de jurisprudencia vinculante es necesario que los magistrados conozcan el derecho. ¿Cómo eso? Y es el problema? ¿Cómo se ha dicho al50 que el magistrado que no usa los precedentes incidentes incurren en responsabilidad civil. Más todavía, el artículo que escribió Ocorro en los años 60 dice el deber del juez de conocer la jurisprudencia. Si vamos a asumir, adoptar el modelo de la jurisprudencia vinculante, prepárense todos los magistrados, porque los magistrados van a poder ser responsabilizados si no conocen la jurisprudencia o si conociéndola no la aplican. ¿Estamos preparados para ello? Preguntémonos una vez más. Y lo voy a vincular con el pleno jurídico. En el Perú existen cuatro grandes sentencias, cuatro casos conocidos por todos los que practicamos responsabilidad civil, donde se han utilizado medidas resansitorias de castigo. Y se han utilizado sin necesidad de crear o hablar de punitive damage. O sea, son cuatro casos en los cuales los jueces han establecido el resarcimiento en atención al grado de culpabilidad, a la reincidencia, a la inundidad del daño, a aspectos que no tienen que ver en absoluto con la recomposición o el restablecimiento, como se dice, de la situación preexistente al daño. La responsabilidad civil, resarse. La responsabilidad civil previene, la responsabilidad civil castiga. Los casos que les voy a mencionar son casos en los cuales la responsabilidad civil no resarse. Solamente, como verán, previene y castiga. Y son casos tan conocidos que extraña que los jueces laborales no los hayan tomado en cuenta. Porque son casos que hacen lo que ellos han querido o han pretendido hacer con su pronunciamiento. El primer caso es del año 2009 y todo lo recuerdo. Es el caso Malari Medina contra Paolo Guerrero. En ese caso, famosísimo, el resarcimiento establecido por los jueces penales es el año 2009, asciende a 200 mil soles por lesión o supuesta lesión del honor del futbolista, cuya foto con una modelo apareció en el programa de televisión de la señora Medina y en su revista y en su portal web. La pregunta, para hacerlo rápido, es la siguiente. ¿Esa suma de 200 mil soles es compensatoria, resarcitoria? ¿Repara de alguna manera el daño a Paolo Guerrero? No. Es una suma basada estrictamente en aspectos que no tienen absolutamente que ver con la recomposición del orden alterado por el daño. Tan claro es el punto que a Magali se le obliga a leer su sentencia en la televisión. Y si se le obliga a leer su sentencia en la televisión, la lectora de la sentencia es la recomposición del daño causado. Porque ella, delante de su público, está diciendo que limpió, que se retracta de haber fastidiado a Guerrero, que la foto que presentó como fotografía de las dos de la mañana no era fotografía de las dos de la mañana, sino fotografía de las ocho de la noche. Esa retractación es el resarcimiento perfecto cuando se lesiona el nombre, la reputación de alguien. Los jueces habían podido decir retractación en público y no daban ni un sol más. Y quedaba bien compensado el delito, porque no fue de una querella. Pero no, los jueces dijeron que además 200 mil soles por supuesta lesión del honor. ¿Cuál es la justificación de esos 200 mil soles? Es exclusivamente preventivo y punitivo. No compensan en absoluto el honor de Guerrero. ¿Por qué? Porque el honor de Guerrero es de un millón, de dos millones. El fiscal que intervino en ese caso dijo que era un millón de soles. O sea, dijo que era más, dijo que era cinco veces eso. Lo que llama la atención es que meses después, no sé si esa misma corte, pero en el mismo ámbito penal, se decidió la suerte de los marcas que atentaron contra la vida de Romina Cornejo, que para descansa, y el resarcimiento fue fijado en 250 mil soles. La diferencia entre el honor de Guerrero y la columna vertebral de la niña Romina era, para nuestros magistrados, 50 mil soles. Y llama la atención también, en la línea de los casos protagonizados por la señora Medina, que ella, en el año 2005, fuera condenada por las mismas cortes penales a pagar solamente 50 mil soles de resarcimiento a las modelos o bailarinas que aparecieron en los videos llamados de la procedencia. En otras palabras, la impresión que un estudiante saca de esos dos pronunciamientos, del 2005 y del 2009, es que para los magistrados supremos, la intimidad sexual cuesta menos que el honor del futbolista fotografiado a las dos de la mañana. Es una inversión completa de los valores en nuestra sociedad. No hay nadie que considere que la violación de la intimidad sexual es menos grave que la supuesta lesión del honor del futbolista. No hay punto de comparación entre esos bienes jurídicos tutelados. La reputación exclusivamente económica de un futbolista que no está casado, que no tiene descendencia, que su reputación está intacta además. Los años no han demostrado contra la exposición de dos mujeres que inmediatamente fueron calificadas por la sociedad de una manera negativa o infectiva, que creo que todos recordarán acá porque ha sido un caso importante de nuestra corrupción. El año 2011, creo que en la ocasión anterior en la que fuimos invitados por ustedes lo mencionamos, la Corte Suprema se pronunció en el caso del fotógrafo Ivo Dutra. El fotógrafo Ivo Dutra era un joven que practicaba la fotografía de manera no profesional, sino que él tomaba fotografías y las ofrecía en venta a medios periodísticos. Y fue atropellado por una justa de Orión en la esquina de Gregorio Escovedo Converso. Y los jueces penales, en ese caso, concedieron a favor de sus deudos, por primera vez en la historia del Perú, en un accidente de tránsito, un millón de soles. Escuchen ustedes la justificación de los jueces penales. Pese a tener pleno conocimiento de las innumerables papeletas impuestas al sentenciado, conforme se detalla en su récord de infracciones y trasciende de los actuados, la empresa titular de la ruta no efectuó la selección responsable de su personal. Por el contrario, contrató nuevamente a sus servicios como chofer profesional. Y aquí está lo fundamental de esta sentencia que la convierte muy probablemente en la mejor sentencia de responsabilidad civil en la historia del Perú. Dice, poniendo en las calles y al volante a personas que constituyen un serio y grave peligro para la integridad física de la colectividad. Los jueces penales están diciendo, el millón de soles que concedemos no tiene ningún vínculo con el dolor de los familiares. No tiene ningún vínculo con la vida de Dutra. Porque si se hubieran pensado, si se hubieran los jueces dedicado a pensar sobre quién era Dutra, a lo mejor aparecía alguno de ellos que les decía, comparemos la vida de Dutra con la vida de Mario Cristino. Entonces vamos a hacer diferencias entre el fotógrafo de las modelos y el fotógrafo freelance, el fotógrafo que toma una buena fotografía y la vende a caretas, a gilas, que eran su mercado de difuntos. Ese es el razonamiento, si se me permite el paréntesis, que hace censurable e inmoral en nuestro medio el uso de la categoría de daño al proyecto de vida. Cuando se usa la categoría de daño al proyecto de vida se discrimina, porque a la persona se le considera distinta en función de lo que hace. Entonces, tiene la condición de trabajador, sí, pero hay que ver en qué cosa trabaja. El año pasado lo hemos visto en sentencias laborales. La Corte Suprema en menos de dos meses ha resuelto dos casos importantes. En uno, un obrero se cae y queda cuadripléjico, solamente puede mover la cabeza. Y la Corte Suprema dice 600 mil soles. Obrero, está haciendo una reparación eléctrica, cuadriplejía, pérdida total del movimiento. 600 mil, dice la Corte. Ejemplar, todo el mundo comentando que los accidentes de trabajo están ahora siendo importantes. Dos meses después, otra vez en el mismo suplemento de sentencias en casación, una señora que pisa un hueco en el centro de trabajo y se rompe la cadera. Y los jueces dan 800 mil soles. ¿Qué pasó? Fractura de cadera contra cuadriplejía. 800 contra 600. Y lo peor es que dicen la razón. No. Dicen que la señora, que tenía 52 años al momento del accidente, era gerente. Ah, entonces tú no has tomado en cuenta la entidad del daño, que es lo obligatorio. Yo tengo que tomar en cuenta cuál es el daño. ¿Cómo voy a comparar cuadriplejía con factura de cadera? Eso es lo único que cuenta al momento de establecer el resarcimiento. Pero como tengo en mi cabeza que existe el proyecto de vida, el proyecto del gerente es superior al proyecto de obrero. Y eso termina de desfigurar y devolver. Injusta la decisión. 600 mil contra 800. Increíble, ¿no? Fractura de cadera contra cuadriplejía. Bueno, la suma que le dan a los padres de Dutra, a la conviviente de Dutra y al hijito de Dutra, no tiene que ver con quién fue él. No tiene que ver si era buen fotógrafo, si era mal fotógrafo, si era un futuro mario testín. No tiene que ver con su sueldo. Lo que dicen los jueces que toman en cuenta, para dar el millón, es la función preventiva de la responsabilidad civil. Orión, tú has puesto al volante de Dutra a un salvaje, a un peligro para la sociedad. Y por eso es un millón. Y no pregunten más. Un millón. Esta sentencia, que es una sentencia a mí, esta es la sentencia que estaba esperando la responsabilidad civil en el Perú, para accidentes de tránsito de medio del transporte público. Muy bien esta sentencia. Confirmando la línea creada, porque ahí está la preincuencia verdaderamente fuente de derecho. Ahí está. Confirmando la línea, meses después, los mismos jueces penales deciden el caso de Ollarse, del muchacho aventado desde un palco del estado de Monumental, por, según los indicios, dos pánicos. Y los jueces penales indican que aventar a una persona es un homicidio alevoso. Atención. Alevoso. El grado de culpabilidad es el máximo. No se arroja a una persona del palco, sino que tienes tan trastornado tu cerebro que la vida para ti no vale nada, como si fuera una cosa a la persona la avientas y la matas. Entonces, ¿merece el máximo castigo? ¿Un comportamiento de este tipo? Por supuesto. Entonces, dicen los jueces que el homicidio está calificado por algo así. Y aquí justifican la suma que van a conceder. Que vuelve a ser un millón de soles. Vuelve a ser un millón de soles. Y dicen que la razón por la que se concede el millón de soles es porque es innegable que sea generado en los familiares de hollarse un influjo negativo que repercute de modo radical en el ámbito afectivo y sentimental. O sea, les dan a los padres de hollarse por daño moral puro, sufrimiento, dolor, padecimiento por la pérdida de un ser querido, un millón de soles. Para poder aceptar esta sentencia como una sentencia ejemplar, hay que prestar atención, reitero, a la alevosía. Si nosotros perdemos de vista el grado de culpabilidad, no se va a justificar el millón de soles. Porque Dutra era padre de familia. Dutra deja una virtud de desamparada. Hoyarse no tenía familia, no estaba casado, no tenía conviviente. Los únicos que reclaman por hoyarse son sus padres. En el caso de Dutra son sus padres, su conviviente y su hijo. El caso es diferente, pero se dice un millón de soles. ¿De qué manera se hubiera mejorado la sentencia de hoyarse? Se hubiera dicho que lo importante es la alevosía, pero además los jueces pudieron señalar que es un millón de soles porque en los espectáculos públicos estas cosas no pueden pasar. Si queremos que la gente vuelva a los espectáculos públicos y todos consideramos que socialmente es inaceptable que una persona pierda la vida cuando va al estable, entonces es un millón de soles. Pero no se diga que el dolor de los padres de hoyarse es el que cuesta un millón. Ni se diga, por supuesto, que con un millón de soles hoyarse vuelve la vida. Hoyarse no vuelve. El año pasado, otra de las sentencias más destacadas de nuestra coestudencia, y me reitero, por favor, por eso las menciono, me resulta inaceptable que los jueces laborales no reparen en que esto es parte de nuestro derecho. Y que la responsabilidad civil es una sola, una sola, y si es que hablo de la responsabilidad civil derivada de delito, la responsabilidad civil en el ámbito laboral y la responsabilidad civil en el campo de la contratación y de los accidentes de tránsito y de la responsabilidad contractual. No que haya una indicación de responsabilidad civil. Lo que estoy diciendo es que las reglas de la responsabilidad civil son comunes. El juez penal resuelve según reglas civil. El juez laboral lo mismo. Y el juez civil, obviamente, lo hace también utilizando las normas del Código Civil. En el caso de un exfuncionario público, exalcalde de una provincia constitucional que ha sido condenado por haber desfalcado a la administración pública con una vía expresa que no fue tal. El resacimiento es de 26 millones de soles. 25 millones por daños materiales, dice la sentencia. Y atención, acá está. Un millón de soles por el descrédito causado al Estado. Esa sentencia que es muy destacable señala que al burlarse de los vecinos, al burlarse de los ciudadanos, ese funcionario público hizo que en la conciencia de la colectividad el Estado se viera como una entidad que no persigue el bienestar general. Lo que persigue es lo que dice una corte, ¿no? Tú eras responsable de haber presentado ante los ojos de la colectividad al Estado como un ente que se burla de él, como un ente que no tiene ningún interés en tu desarrollo, en que las cosas te vayan bien, en que tu vida sea mejor. El Estado debe perseguir que la vida de los ciudadanos sea mejor. ¿Cómo va a ser mejor si les cobro peaje por una pie expresa que no está terminada? El Procurador de la Contraloría General de la República pidió 111 millones de resarcimientos. Le dieron 26. Esta sentencia también es destacable porque los magistrados han aplicado una suma altísima, a pesar de que es conocido que el responsable no tiene ni un solo bien a su nombre, no tiene cuentas, no tiene patrimonio. Contrariamente a lo que pasó con los marcas de Romina Cornejo, cuando los magistrados respondieron que el resarcimiento no podía ser más alto porque Papita, el respeto de los marcas, nunca iba a pagar. Eso no interesa, no importa si no pagan. Lo que cuenta es el daño, lo que cuenta es el efecto, las consecuencias, no el bolsillo del dañador. Eso es algo que tiene que eliminarse, pensar que se resuelven estos casos en función del big pocket, la posición económica de que causa el daño. Amigos, cuatro sentencias destacables donde se utilizan pionete daños. Lo que nuestros jueces laborales ahora llaman daños punitivos. No tienen ningún vínculo, esas sumas, con la reparación. No tienen ningún vínculo con resarcir, no tienen ningún vínculo con reparar, no tienen vínculo alguno con la recomposición del orden alterado por elementos dañosos. ¿Qué cosas son esas sumas? Esas sumas son sumas que se aplican estrictamente en cumplimiento de las funciones sancionadoras y preventivas de la responsabilidad.